La verdad es que está ahí. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pierta ahí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No te quiero aquí? Yo voy a estar más solo. ¿No? ¿No le sonaba? ¿Tú? Vamos. 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 ¿Y tu licencia? Es que no la hacen. No es que no tengo. No. No. Al caso. Pues no le vamos a picar nada. No le vamos a picar nada. Pero con todos los datos, sí. Porque mira, amorcito. Ahí está. ¿Dónde vienes? No. Yo vengo ahí nomás. Yo vengo viejo. Lo que pasa es que él se me metió en una moto ahí. Desde vieja de la raya se salió. Y como la rata está parqueada ahí. Andate para el hospital, hombre. Y le voy a decir yo. Andate para el hospital. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo vamos al hospital? Al hospital. Espérame a ti. La moto que viene de allá, de la calle, hacia la pista, se le metió al muchacho. Esta moto salió por los aire y se vino a meter debajo del vuelo. El muchacho se tiró. ¿Dónde está? De la camisa amarilla. ¿Solo él resultó lesionado? Sí, solo él. Porque los otros no tienen nada. ¿Por qué le pegó en la parte delantera? ¿De dónde venía la moto negra? ¿Saliendo del alto? Sí, de aquí. Sí, del alto. ¿Y el muchacho venía normal en su vida? De su preferencia. ¿Y aquí arrastra? ¿Qué tiene? ¿Mita la visibilidad? Está parqueada, no. Ya está parqueada solo ahí. ¿Ustedes ya venían terminando su vida? Sí, yo venía en marcha, pero al suave. Albergue me paro. Gracias a Dios. ¿Cómo fue el accidente? ¿Cómo fue el accidente? Gracias a Dios no fue nada. Ah, sí. Yo pensaba que el muchacho amarillo estaba muerto. Entonces salió por la vallana al lado de la llanta. ¿Tu nombre? Wilbersal. ¿Dale? ¿Conductor Avel? Sí. ¿Y usted qué? Los daños del bus. ¿Los daños del bus? Sí. ¿No han platicado con el muchacho? No, lo digamos. Es lo que nos dice el oficial ahí. Sí. Pero es el oficial, ¿no? Pero es él. disco como apecí. Una atención. Exacto, ahora están adelante CC por Antarctica Films Argentina